Los toros van y no hay problema General, te deseo una feliz navidad Y yo a Torito te deseo un prójero año nuevo Y ahora Torito, ven que Ay, en esta navidad, en esta navidad Yo estoy muy apenado Ay, yo no tengo aquí familia Yo no tengo aquí familia Ni estoy allá a su lado con ella Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que no pasó a tu lado ninguna de las Pascuas Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos Pues pasen feliz Pascua De un prójero año nuevo Ay, mi madre, yo no quiero recordar Que en esta navidad yo no iría a gozar Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que no pasó a tu lado ninguna de las Pascuas Ay, el larguito aquí sufriendo Y el larguito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, que el Señor te me acompañe Que el Señor te me acompañe Mi madrecita querida Ay, mi madre, yo sí me acompañe Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos Pues pasen feliz Pascua Y un prójero año nuevo Y ya en el año nuevo Y ya en el año nuevo Yo me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Navidad sin mi madre Va dedicado a todos los seres del mundo Que tengan a su madre ausente Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que no pasó a tu lado Ninguna de las Pascuas Y en el año nuevo Y en el año nuevo Yo me encontraré más triste Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Ay, porque en mi corazón Porque en mi corazón Ya la alegría no existe Música 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 ¡Gracias!